Bueno, voy a montaros una capacitada, es una mosca que ya conocéis mucho, lo que pasa que bueno, en esta ocasión es capacitada moderna, la he hecho unos cambios este año, que han ido bastante bien y bueno, pues la voy a enseñar a ver si me gusta. Cogemos un hilo de montaje marrón, brown, un anzuelo del 16, que sea fino, 12-52 en este caso, se la puede hacer más pequeña, pero bueno, yo la voy a hacer en un 16 para que se vea bien el montaje. Fijamos el hilo de montaje, cortamos, para los cercos, para las colas, voy a hacer un indio medio, de gallo de león, se cubren las fibras, como 8-10 más o menos, dependiendo del tamaño del anzuelo, cortamos, la sujetamos, para hacer las colas, miramos la largura que nos gusta, muy bien, y cortamos el sobrante. Para que realicinemos el hilo. Esta es una de las novedades que lleva la capacitada esta vez, por eso la llamamos moderna, vamos a hacer un culo, un tag, que va a emitar a forma de huevas o una cosa que le llama la atención, los peces, que vamos a hacer con un urbe green gasoline, ¿vale? Es un barniz UV, desecado con linterna UV, con el que vamos a hacer el culo. Lo cojo con un punzón, ¿vale? Lo cojo con una hoja, para aplicarlo mejor. Lo sacamos un poquito. Vamos a hacer ahora el cuerpo, con un dube en Flair River, UV, que es un color olive brown, que nos pesca toda la decorada. Lo cojamos un poquito ahí. Lo ponemos finito. Lo cojo con un dube en Flair River, UV, que es un color olive brown, que nos pesca toda la Para que nos quede la mosca fría, será más lera posible. Se puede apreciar ahí el v, lleva un brillito. Vamos hacia atrás, llegamos hasta donde hemos hecho el barniz. Vamos hacia adelante. 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 Montamos los pillos que pueden salir por aquí. Y ahora, para la separación de alas indicador, lo que voy a hacer es utilizar un obliter, ¿vale? Ha sido una granja bastante fuerte, que no va a separar las alas y nos va a hacer ver la mosca de amor en el río. Montamos un cacho. Le voy a dar un par de dobleces. Le voy a dar una vez. Ahora vamos hacia atrás. Hacemos los platos que se llengan para luego batir los platos en las mascaras. La sala lo que voy a hacer es, va a ser con pluma de pato salvaje, en este caso en la de la de ahí, un esquivadito. Llena el platito. ya tengo que las plumas preparadas, entonces lo que hago es cojo las plumas, las dos iguales en la punta, y con la tijera corto las raquillas, nos queda ahí la uvecha ya, el corte del ala, y ahora es cojo el fijo lanzal, un poquito más largo de la tija, pues se hace un poquito más corto, un poquito más largo, lo que vemos es que depende del propuesto de cada uno, fijamos, cortamos, y ahora lo que hago es coger otras plumitas pequeñas, y vuelvo a hacer las mismas cosas, cortamos, cortamos el rakis, juntamos, y lo hacemos, que nos gusta menos cantidad de pluma, pues la hacemos solamente con más, que nos gusta más, pues con tres o cuatro, el tamaño de la pluma, la fibra que tenga la pluma, cortamos, y ahora para hacer el toras, lo que voy a utilizar es un duro de oreja de liebre, en color pardo brown, lo que hace este duro, que este año además es novedad, es que está cortado, tiene un corte de pelo muy cortito, vale, entonces es como la oreja de liebre, nos va a dar mucha vida ya al toras, que es lo que estamos buscando, que es lo que vamos a hacer es que nos haga la lista, ponemos por otro poquito un poquito, ahí podéis apreciar ya como las reglas y brillas, Ahora le doy una vuelta por delante, la batonada para hacia delante, y después vueltas por detrás para tapar los huecos, lo voy a dejar por delante, lo voy a hacer, lo voy a hacer hacia la cabeza, ahora lo que hacemos es abatir el lourite que hemos dado antes, la de diseñar las alas, a partes iguales, la batonada hacia delante, los que nos queden bien ahí, sujetamos con el montaje en cabeza, vamos a estar en muerta, se lo tenemos que hacer. Vamos, 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 ahora cortamos los que nos sobran, el lourite, un poco más largo, un poco más corto, esto te da pena gustos, echamos un poco de los lourite para asegurar la cabeza. Y tenemos la mosca terminada, una mosca sencilla, eficaz, y con esa novedad que hemos puesto ahí un pequeño tag, el pulo, que lo aporta efectividad y nos ha ido a este año muy bien con el balde de gasolina. Gracias. 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 Gracias.